En el vídeo anterior mi novia me hizo una cosa súper horrible, o sea, se pasó llamándome toda la partida con el nombre de otro chico que seguramente esté ligando con ella Así que hoy vamos a hacerle la peor broma de todas Hola, papo ¿Qué quieres? Juegas unas partidas Me da igual lo que haces, literalmente ¿Pero qué te pasa? Vamos a jugar unas partidas y ya está Hasta, estás un poco raro, ¿no? Madre, ya está, tío, ya está Hola, pues ¿dónde vamos? A nuestra montaña, ¿no? Hoy no vamos a ir a nuestra montaña ¿Cómo que no? Pues hoy no me apetece ir a nuestra montaña, madre Bueno, tranquilízate, que si es por mí ya te dije que lo del otro día era una broma Es que a lo mejor para ti todos son juegos, pero para mí no Pero Arta, tranquilízate Vale, vale chicos, me acabo de silenciar Quiero que absolutamente todo el mundo hoy se suscriba, quiero 2000 suscripciones nuevas Que últimamente estamos creciendo súper, pero que súper, súper, súper rápido Y que absolutamente todo el mundo ponga el código ARTA LATIDA FORNAL Que también somos muchísima gente, muchas gracias Mafia Rusa Y subiré el siguiente capítulo sin falta Pero tenéis que cumplir Arta, tengo gente Pues no lo sé, me da igual lo que tengas, mae, te lo digo en serio ¿Cómo que te da igual? Pues mae, peleate a lo que quieras, pero a mí no me digas nada Es que te crees que me importa Arta, en serio No, es que te crees que me importa, pero es que no me importa absolutamente nada Pero ¿por qué te lo estás tomando así todo hoy? No, es que ya te he dicho que para ti pueden ser juegos, pero... Pero esto para mí no es un juego No te entiendo, ya te dije que es una broma Es que me da igual que es una broma, mae Es que... es que son las formas, es que tampoco estoy cabreado por la broma Pero Arta, no te tienes que poner así porque no tiene sentido No, no, tiene muchísimo sentido, mae Tú ya me hiciste dos bromas Yo te hice una y yo no te... yo no estoy así Sí, pero mae, mae, que te estoy diciendo que no es problema, que la broma me da igual Entonces, ¿qué te ha pasado? ¿Hago en el Insti? No, mae, es que no va con el Insti ¿Te crees que todas las cosas que van no van por ti? Pero sí, 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 sí que van por ti Entonces, ¿yo ahora qué he hecho? Tú piénselo y dime, y dime si lo has hecho o no lo has hecho Pero a ver, Arta, vamos a hablar Que tenemos confianza, dime qué he hecho ¿De qué vamos a hablar? De lo que te pasa Bueno, ¿tú sabes lo que has hecho? No, yo no lo sé No, 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 mae O me lo dices o te lo digo yo Ah, con otras personas te han dicho que yo he hecho algo Sí, 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 y yo sé que es verdad Y tú también, ¿sabes qué? Yo perfectamente sé que tú, tú, es verdad que lo has hecho y punto, pelota O sea, ¿te crees a la otra gente en el Insti? Yo no he dicho eso, pero sé que lo has hecho, mae Porque te conozco y sé que lo has hecho Además, me han pasado muchas pruebas Pero es que quiero que lo confieses tú Pues si yo te he dicho que no he hecho nada, me tendrías que hacer No te hagas la tonta, como que no sabes nada porque lo sabes todo perfectamente Anda, Arta, déjalo, tírate los minis, toma No, no, es que no quiero tus minis, es que no los quiero Pues nada, Arta, eh, pero Arta, sigo estando mordes, me me atropelles Voy a coger los minis, pero... ¡Arta! ¿Qué pasa, mae? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mae? Pero, pero puedes parar de ponerte en mi maldito camino, tío Pero si estás yendo tú Es que no ves que estás estorbándome, tío, para allá Pero... Bueno, no entiendo nada de lo que te está pasando Mira, te lo digo en serio, para allá Bueno, pues si te mueres, no te voy a beber Es que me da igual lo que pase, tío Lo que pase conmigo es mi cosa, lo que pase contigo no es mi cosa Arta, hay una llama ¿Podrás compartir los materiales, papá? Sí, te voy a compartir yo a ti los materiales, claro ¿Y qué más? ¿Te llevo un café a tu casa o lo que tú quieras o qué? Hombre, no estaría mal Mae, devuélveme mi maldito botiquín Ahora mismo, devuélveme mi maldito botiquín ¡Dámelo! Vale, toma, perdón, perdón No vuelvas a hacer eso nunca más de quitarme cosas, eh, mae Sí, sí, pero tranquilízate Mae, te lo estoy diciendo muy en serio Es que te... ¿Te crees que esto es un juego o algo? Arta, te coge un eslambo, bosa, para ir a casa ¿Qué, qué? ¿Qué has dicho? Que me recojas un eslambo ¿Tú qué te crees? ¿Que voy a compartir mi lambortini contigo o algo? Anda, vete de aquí, fuera Pero, hombre, pues antes siempre me decías Sube al coche del ruso Ya, pero es que... Sube a la lancha del ruso Ya, pero es que antes es antes, mae Tienes que entenderlo Que ahora ya no es lo de antes Arta, venga, súbete al coche ¿Qué te crees? ¿Que vamos a ir en tu coche mugriento? Pues no Ni tú tampoco vas a ir con mi coche, adiós Pero, Arta No, pero, Arta, ni que Arta Quita Que no te pongas en mi camino Qué pesada, tío Vale, chicos, la broma está saliendo súper, pero que súper bien La mae se está quedando súper rellada Está diciendo ¿Qué está haciendo este chico? Arta, espérame Es que no es... Me está haciendo solo Me voy a poner en modo súper tóxico Me voy a dar muchísimo asco después viendo este vídeo Pero es que creo que va a merecer muchísimo la pena Porque yo devuelvo las bromas por cuatro Sí, sí, pues menudo trexión Me acaban de meter mae Por favor, para ya, tío Enor, relájate ¿De dónde te has disparado? Ven, ven, ayúdame, anda No, no, es que de hecho no quiero ni que me ayudes Pero es que parece que me estáis... Me estáis queriendo fastidiar la vida Venga, muérete Perfecto, muérete Estaba muy tocada, Arta Que me da igual que te hayan dejado súper tocada Es que lo único que importa soy yo No tú, tú no importas ¿Cómo que te da igual? May, te lo digo muy en serio Que me das igual Arta, nunca te había visto tantos Para, para, para Ni me roben la kill, eh Como me vuelvas a robar la kill Te lo juro que me voy ahora mismo Que no se te ocurra ni robar la kill, eh Vete, vete, vete Ni el loot tampoco Déjame Al menos déjame subirme en tu lado Sí, anda ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy un payaso o algo? Ah Casi Ah Me disparan May, pero no construyas, hija de mi vida ¿Qué haces, tío? O sea, me acabas de... Joder, may, tío De verdad Otra vez Ya, para, ya Porque vas a por la gente que yo voy Porque me los quiero matar Lo que tú quieras Y lo que va a pasar en la realidad Son dos cosas diferentes Ala Este para mí Y este también va a ser mío Ala, fuera Ala Los dos fuera Pero, a ver, Arta Que yo no estoy haciendo nada Que me da igual Has venido tú cabreado Que me da igual No lo entiendes Me da igual Arta, pues entonces Te va a también dar igual Que te deje Que ya no te hable Que pase de ti Que me da igual, May Ya te he dicho que me das igual ¿Qué es lo que no entiendes, tío? De la palabra Arta Te ha ido mucho la cabeza Voy a hacer una rampa para ir a zona Y voy a poner una capa, ¿vale? Haz lo que tú quieras, May De verdad Para ya Pero Arta May, te has caído Me has tirado tú De verdad Pero es que esto lo estoy haciendo Por mucha pena, tío Encima que haces una rampa Te caes Pero que Arta Que ponía que me habías tirado tú Que no te he tirado yo ¿Tú qué te crees? Que te voy a tirar Si ya te lo he dicho Que me das Putamente igual, tío Realmente, chicos O sea, me estoy dando muchísimo asco, tío No la quiero meter aquí Porque es que de verdad Se va a cabrear demasiado conmigo Y además vamos a perder la partida Pero ahora mismo creo Que voy a intentar trolearla Pero al máximo, ¿eh? Me hago tu vida, Arta Para ya, tío Ay, de verdad Tengo que revivir Yo siempre tengo que hacer Todas las malditas cosas De este dúo, tío ¡Ah, tío! ¿En serio, May? ¿En serio has muerto, tío? Pero si me has dejado morir tú ¿No podías aguantarte un poco más? Arta, ya no aguanto más Te quiero dejar Entonces me voy a ir ya Adiós Eres un cerdo ¿Qué? Se acaba de salir, chicos Se acaba de salir, May Se acaba de salir ¿En serio? Me acabo llamar cerdo además, tío Si me hay siempre súper dulce conmigo ¿Qué? Chicos, os lo he dicho Os lo he dicho Ahora hemos cagado, tío Después de tantas putísimas bromas La hemos cagado, chicos Venga, mira, mira Mira el otro Mira el otro que se va a morir en la zona Mira el otro que se muere en la zona Mira Vamos No sé por qué se ha muerto Hay que recuperar a May Ahora mismo, chicos Por favor, dime que está conectada, tío Es que no está conectada, chicos Ni está conectado Creo que se ha ido del Fortnite No tengo que llamarlo urgentemente Tengo que llamarlo urgentemente Por favor, May, contesta Es que este Dios Tío, por favor Me acabo de rechazar la llamada Me acabo de rechazar la malita llamada Por favor, contesta a mí, May Por favor, contesta a mí, May Te lo pido, por favor Le hemos cagado muchísimo, tío May, May, May ¿Estás en Fortnite? Arta, no quiero hablar contigo Lo sabes, ¿verdad? May, por favor, únete a mí Conectate ahora mismo al Fortnite Y únete a mí, por favor Me meto, pero como sea una tontería Te dejo y me voy para siempre Tú, es cagadísima Como ahora mismo le diga Que es broma Te lo juro que me va a Me va a mandar a tomar por culo Os lo prometo Y que no va a volver a jugar más conmigo En mi vida Vaya, aquí está, chicos Ha vuelto ¿May? Sí Es que no sé cómo decirte esto ¿Pero qué, pero? Dale, listo, por favor Y te lo voy a decir todo No entiendo nada A ver, Arta ¿Pero qué es lo que me tienes que decir? Mira, vamos a jugarnos dos boxwrites Y te lo digo ya, en serio Bueno, pues tendré que jugar los boxwrites Nos estamos pasando muchísimo, tío Para tener un novio así, Arta Estás tola de borde No sé qué te pasa ¿Y qué me quieres decir con eso, May? ¿Que me vas a dejar tú a mí o qué? Podría ser ¿Qué crees? ¿Que no sé qué dirías que vas a estar conmigo? ¿Que no me vas a dejar por nada en el mundo? Pues hombre, a lo mejor sí Porque estás todo el día igual Estás súper borde No sé qué hace No sé Yo estoy normal Ese es mi comportamiento normal No sé qué quieres decir con eso No, no estoy comportamiento normal Porque sé cómo eres No, tú no sabes cómo soy Tú no sabes cómo soy Pero vaya, para nada Sí, sí que lo sé Ay, que no, no sabes, tío O sea, tú no sabes cómo soy yo Y ya está O sea, no sé lo que te pasa Te lo prometo Hombre, ya Salte, salte Salte, salte, salte Claro que me salgo ¿Y ahora qué, harta? ¿De qué te desvíes? Es que, mae, no sé cómo decírtelo ¿Es qué? Mae, esto es la venganza por la broma de ayer ¿En serio? Mae, te lo juro Me he dado muchísimo asco diciendo todas esas cosas No sé cómo no te has cabreado Y me has dejado o algo, tío Te lo prometo Estaba a punto Pero, pero, está todo bien, ¿no, mae? ¿Ahora? A ver, harta Vamos a hacer un trato, ¿vale? No vamos a hacernos más bromas Bueno, vale, mae Está bien, está bien Está bien Esto ha sido la última broma, ¿vale? Vale La última broma una polla, chicos Si este vídeo llega a un montón de likes Y todo el mundo se suscribe tanto a mi canal Tanto le siga, mae Vais a flipar con las bromas que le voy a hacer Y aparte, spaz, la diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a la Minecraft O a lo que queráis Adiós